Desde el gobierno de la provincia se propuso un plan integral de recuperación de las rutas, por lo cual se le autorizó pedir un crédito de hasta 2.000 millones de pesos para la recuperación de las rutas. Nosotros lo que estamos diciendo es qué rutas son las que nosotros los sanrafalinos queremos que nos arreglen. Creo que hay rutas que son mucho más imprescindibles que otras por el momento, sobre todo por los tiempos. Hay rutas que son el único medio de acceso, hay lugares, por ejemplo, en Cañada Seca, Cañada Seca, la calle Viñuela, la calle Santibáñez, hay calles que son esenciales para poder transitar y que no hay otra forma de llegar. Hay algunos puntos del distrito que por ahí uno puede tener alternativas, pero hay otros que no tienen alternativas de tránsito. Entonces nosotros lo que nos parece justo es poder decidir desde acá, o por lo menos presionar y solicitar cuáles son las calles que los sanrafalinos queremos que nos arreglen. Si bien el gobierno de la provincia ha dicho que ha hecho una licitación por 36 millones de pesos para el bacheo de las rutas provinciales, en el sur siempre estamos relegados. Y estamos relegados porque nosotros tenemos el 60% de las rutas que hay en la provincia. Nosotros con esto tampoco vamos a exigir que hagan un reencarpetado, que hagan toda la ruta nueva. Tampoco somos obtusos en esto, pero sí estamos diciéndoles, miren señores, estas son las prioridades. No queremos que afalten otros lugares diferentes, queremos que afalten esto. Si bien, por ejemplo, creemos que la ruta, lo que tiene que ver con la Villa 25 de Mayo, la ruta 191 que va por el Galileo Vitale y hacia el desvío, es necesaria su reparación, también creíamos que había, por ejemplo, otras rutas que son mucho más necesarias para poder hacerlo y se harían con mucho menor tiempo y por ahí gastando la misma cantidad de plata. Desde el municipio nosotros lo que tenemos a cargo, que es lo que sí hacemos, son los cascos urbanos. Nosotros solamente tenemos competencia en los cascos urbanos de todos los distritos y el casco urbano de la ciudad. Todas las calles que son provinciales son las que interconectan todos los distritos que le corresponden a la provincia y en algunos casos que son rutas nacionales le corresponden a la nación.